Muchas gracias, Yoconda. Doctora Sischel, bienvenida a UCSG Noticias. Pavel Isofsky, le saluda. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, con respecto a la situación de la consulta popular, una alternativa bastante interesante, también ha existido gran especulación por parte de la ciudadanía con respecto al contenido de las preguntas. Han existido quizás también criterios anticipados sobre la constitucionalidad o no de las preguntas, sobre preguntas que también los opositores quisieran que se incluyan en esta lista. Hay un sinnúmero de situaciones que deben ser analizadas, pero también es importante verlos quizás en un aspecto de retrospectiva. Cuando inició la gestión del presidente Guillermo Lazo, se supo desde un inicio que en la Asamblea Nacional no estaban prosperando los proyectos de ley que venía impulsando el Ejecutivo como parte de sus propuestas de campaña y que habían generado también gran expectativa en la población. Cuando sucedió esto, algunos legisladores, incluso en esta cabina de noticias, compartieron el criterio de que el irrespeto a los acuerdos legislativos habría provocado una crisis de gobernabilidad. El Ejecutivo también se ha manifestado indicando que estos proyectos efectivamente no eran tramitados en la Asamblea Nacional y nació la idea de la consulta popular, un mecanismo de democracia directa. ¿Por qué este mecanismo no fue accionado antes? Bueno, lo que usted menciona, el bloqueo del presidencialismo entre el Ejecutivo y el Legislativo es una de las características del presidencialismo, lamentablemente. Y uno de los retos que tienen las autoridades de los regímenes presidencialistas es precisamente encontrar acuerdos para establecer la gobernabilidad. En el Ecuador, esos acuerdos se encuentran liderados por el ministro de Gobierno y creo que respecto de cómo va la gobernabilidad con la Asamblea, el ministro sería la autoridad competente para dar un reporte. Pero respecto del momento de la consulta popular, se ha decidido que se haga en este momento precisamente porque se busca que se junten las elecciones con las seccionales para evitar algún costo innecesario al país. Y también respecto del ley de proyecto de inversiones que fue negado por la Asamblea Nacional, no se ha incluido en este momento porque el presidente lo que ha mandado ahorita a la Corte Constitucional son ocho propuestas de enmienda constitucional, es decir, de referéndum constitucional, para que la Corte emita su dictamen de procedimiento a través de su control previo de vía. Pero si es que el presidente quisiera emitir otro decreto de consulta popular para que coincida tanto el referéndum constitucional con la consulta popular, tendrá que hacerlo una vez que la Corte haya emitido este dictamen. En cuanto a términos y plazos, ¿de qué manera sería congruente quizás enviar otro proyecto de consulta popular que podría ser factible, como usted nos lo menciona, de tal manera que en términos y plazos pueda coincidir con las seccionales? Sí, gracias por la pregunta. Esto es un tema técnico. La Corte Constitucional, después, esta Corte de hecho, lo que hizo cuando llegó fue ir desarrollando a través de su jurisprudencia los momentos de control. Bueno, entonces, como yo le decía, la consulta popular puede ser una expresión de la consulta popular, puede ser el referéndum constitucional. Y el referéndum constitucional y solamente el referéndum constitucional pasa por el control previo de vía de la Corte Constitucional. Los dictamen, los decretos de consulta popular que emite el presidente también pasan por un control previo, pero pasan por otro tipo de control previo. Pasan por un control previo que se conoce como el control automático. Entonces, precisamente para que esta, tanto la consulta popular previamente, así dicha, es decir, referéndum legal o plebiscito, o ir referéndum constitucional se unan en un solo momento, es necesario que el presidente saque el decreto de consulta popular una vez que la Corte emita su dictamen de procedimiento de las enmiendas. De esta forma vamos a tener una sola papeleta consolidada el 5 de febrero. Ahora, cuando la Asamblea Nacional es el órgano máximo de administración de justicia constitucional y obviamente tiene que analizar si estas propuestas se ajustan o no al texto originalmente previsto, pero teniendo en consideración que la Constitución de la República vigente el día de hoy es el producto ideológico quizás de una era que nosotros vimos apuntaba más hacia la izquierda, implementar estas reformas, teniendo en consideración que el máximo órgano de justicia constitucional se está ciñendo a lo hoy planteado en la norma suprema, ¿qué dificultades podría acarrear en cuanto al análisis que ellos tienen que realizar para expedir el pronunciamiento? Y si el pronunciamiento fuera desfavorable para las preguntas que ha venido planteando el Ejecutivo, ¿cuál sería la vía de subsanar de tal manera que sean procedentes? Sí, sin duda la Constitución del 2008 fue una Constitución que tenía una connotación política importante que fue parte de un procedimiento regional de lo que se ha conocido como la Marea Rosa. Ahora bien, el presidente Lazo ha decidido como un demócrata, en su posición de un demócrata, someterse al orden constituido y someterse a las reglas del juego como lo hace un presidente que cree en las instituciones. Es por eso que el presidente ha enviado un escrito de más de 470 hojas a la Corte Constitucional fundamentando cada una de las preguntas y explicando por qué cada una de las enmiendas se ajusta precisamente a los límites que ha propuesto el constituyente de Montecristi. Creemos que cada una de estas preguntas está debidamente fundamentadas en derecho y también con evidencia empírica de cómo estas propuestas no van a limitar o a restringir derechos de garantía, sino al contrario, van a permitir que se efectivicen esos derechos. En caso de que la Corte Constitucional, como es una entidad independiente, autónoma, y así tiene que actuar, decida que alguna de las preguntas no van por esta vía, es decir, podrían ir vía reforma parcial o asamblea constituyente, el Ejecutivo, una de las posibilidades es que el Ejecutivo emita un decreto de consulta popular sobre temas que sean relacionados a seguridad o institucionalidad, dependiendo del dictamen de la Corte Constitucional, o no se ha descartado todavía que el presidente pueda enviar un proyecto de reformas parciales que tendrán que tramitarse a través de la Asamblea Nacional. Ahora, quizás esta segunda alternativa del envío de reformas parciales, muy probablemente quizás no tenga la aceptación que al menos tiene a nivel popular la idea de la consulta popular. Estamos hablando de que esto estaría circunscrito al ámbito de acción únicamente del órgano legislativo, donde se viene originando el problema que ha motivado en primera instancia la emisión de la consulta popular. Pero con respecto a la Corte Constitucional, vemos, y usted nos menciona, que el Ejecutivo ha enviado un documento debidamente sustentado con respecto al encuadramiento de cada una de las preguntas dentro del orden constitucional establecido. Si aún así persistiera alguna observación con respecto a alguno de los temas que se consideran fundamentales, hablemos principalmente del tema de seguridad en la consulta popular, ¿qué otra vía podría accionar el Ejecutivo para que esto sea factible? Yo no estoy de acuerdo en que la consulta popular es una respuesta al bloqueo que existe entre la Asamblea y el Ejecutivo. Yo creo que tal como está prevista la consulta, el referéndum realmente constitucional, excede cualquier bloqueo político que ha existido. Son propuestas que buscan fortalecer las instituciones democráticas, las preguntas de la 3 a la 6. Las preguntas de la 1 a la 3 buscan dar herramientas inmediatas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para combatir, y también a la Fiscalía para combatir el crimen organizado. Entonces, yo creo que una de las fortalezas de la consulta precisamente es que excede intereses políticos. Y así ha sido planteada y así ha sido concebida. Ahora bien, sobre lo que usted manifiesta, finalmente la consulta popular es parte del gobierno, es parte de esa iniciativa del presidente, y el presidente tiene otras herramientas que puede activar. Hemos hablado aquí de la reforma parcial, que como usted bien señala, pasa por la Asamblea Nacional y esperaríamos que la Asamblea Nacional eleve su debate al nivel para poder darle a la ciudadanía lo que merece. Pero también existen otras formas que no se han descartado como que el presidente continúe presentando proyectos de ley y de reglamentos, y de esa forma idear políticas públicas para solventar los problemas estructurales que el país atraviesa. Ahora, doctor, usted nos mencionó algo que consideramos bastante importante, que es precisamente la necesidad del fortalecimiento institucional, que hoy por hoy se encuentra muy débil, podríamos decir incluso que se está viviendo una crisis de institucionalidad, con respecto al caso más controvertido que existe, inclusive a nivel de los medios de comunicación, podemos tocar el caso del asesinato de María Belén Bernal. De alguna manera esto ha conllevado o conllevaría la pérdida de credibilidad a nivel de la Policía Nacional, en cuyo seno se presume que habría tenido lugar este hecho terrible, abominable. Ahora, con respecto a eso, el ministro del Interior se ha pronunciado, existen varios funcionarios del Ejecutivo que se han pronunciado al respecto, ¿cómo se puede rescatar la imagen institucional de las entidades que componen el eje de la seguridad ciudadana? El caso de, este caso de asesinato es realmente algo que creo que a todos los ecuatorianos, y esta es una respuesta como ciudadana, nos ha dejado mortificados y es un tema que requiere de la acción inmediata de todas las instituciones públicas que están ahorita encargadas de la investigación y sanción de los culpables. Yo creo que el país merece justicia y es necesario que las instituciones se preocupen para sancionar a las personas que han intervenido en este crimen. Sobre el tema de la credibilidad de las instituciones, yo creo que ese es un tema, bueno, es un tema que se ha estudiado bastante. La credibilidad es lo que permite que el Estado funcione. Sin credibilidad no existe forma de que un Estado pueda realmente implementar políticas públicas. La Policía Nacional sin duda se ha visto golpeada por este tema como es normal, y yo creo que se tienen que implementar políticas públicas para mejorar el funcionamiento de la Policía Nacional. Entre ellas, como acabo de mencionar, será que finalmente se haga justicia. Pero también ver cambios estructurales dentro de la Policía Nacional. Ahora bien, esto no se puede solucionar a través de la consulta popular. Esto es un problema que escapa, por ejemplo, al referéndum constitucional. Pero ahorita que estamos en la etapa de emitir quizás un decreto de consulta popular, como mencionaba, que incluya reformas legales o plebiscitarias, estamos analizando qué medida, si es que cabe o no cabe, establecer una pregunta respecto de seguridad que fortalezca este eje que ha sido recogido por las ocho preguntas del referéndum constitucional. Ahora, precisamente con respecto a eso, vemos que el Ejecutivo también ha planteado alternativas bastante importantes, aún antes de la consulta popular, por ejemplo, en la defensa técnica y jurídica de los funcionarios de la Policía Nacional, que en algún momento tuvieron que utilizar su arma de dotación para frenar la delincuencia y posteriormente fueron procesados por la justicia, donde el Ejecutivo anunció que existiría la defensa técnica y jurídica de estos funcionarios y en una eventualidad quizás considerar los indultos. Esta clase de medidas fortalecen el accionar policial. Lamentablemente, como usted bien lo ha señalado, vemos casos como el de María Belén Bernal, que también conlleva a la ciudadanía a cuestionarse quizás hasta qué punto debe existir una depuración en las instituciones que precautelan el orden y la seguridad ciudadana. Pero adicionalmente a aquello, ya en el contexto de la consulta popular, una vez que se obtenga, porque de esta manera está previsto, una respuesta favorable por parte de la ciudadanía a las preguntas que constituyen el objeto de la consulta, ¿cuál sería el siguiente paso del gobierno nacional para su adecuada implementación? Dentro de las preguntas de referéndum constitucional se ha establecido un régimen de transición en cada una de las preguntas y también unas disposiciones generales. Entonces, hay que entender que una vez que el soberano se manifiesta sobre un tema de consulta popular, la Constitución en el artículo 106 manda que su cumplimiento sea inmediato. Es por eso que se ha previsto un régimen de transición en cada una de las preguntas y también disposiciones generales. Se le da, por ejemplo, plazos a la Asamblea Nacional para que emita las leyes pertinentes en cada una de las preguntas y a los entes que se encuentran involucrados en cada una de los ejes que se ha planteado en la consulta popular. La idea es básicamente que la consulta popular afecte de forma estructural al Estado y haga que los órganos que sean competentes y las demás instituciones públicas también asuman su rol, asuman sus funciones y comiencen a dar respuestas integrales a los problemas que ahorita tiene el Ecuador. La última pregunta, doctora, y nos vamos. Con respecto a la crisis que se está viviendo de seguridad hacia jueces y fiscales, por un lado, desde la ciudadanía se ha venido cuestionando mucho el actuar de esta clase de funcionarios judiciales. Y por otro lado, existe también, y ya se ha demostrado en la realidad, con el reciente asesinato de un fiscal aquí en la ciudad de Guayaquil, que estos funcionarios estarían sometidos a presiones y amenazas, ¿quién sabe si podrían ser también de parte de organizaciones delincuenciales transnacionales? Con respecto al fortalecimiento institucional que tienen que tener cada una de las entidades que componen la función judicial, ¿de qué manera puede existir un trabajo coordinado con el Ejecutivo para que exista un eje integral de seguridad? Bueno, respecto del crimen organizado, la consulta popular recoge al menos directamente dos preguntas que buscan desmantelar el crimen organizado, que es precisamente la intervención complementaria de las Fuerzas Armadas y la extradición. Sin dejar de lado que, por ejemplo, la depuración de la clase política y el fortalecimiento de las instituciones democráticas recogidas en las preguntas 4, 5 y 6 también son sumamente importantes. Ahora bien, respecto de la función del Ejecutivo en la administración de la justicia criminal, propiamente dicha, el tema es que la administración de justicia está en otra función del Estado. Está en la función judicial y se administra a través de la Fiscalía General del Estado como operador de justicia, también está el Consejo de la Judicatura como ente vigilante y también finalmente está la función, los órganos jurisdiccionales que intervienen. La única forma es por parte del Ejecutivo del fortalecimiento de las instituciones que colaboran con la administración de justicia como son precisamente en temas penales la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en cierta medida. Pero realmente este es un tema estructural de la función judicial que lamentablemente no se puede incluir dentro del referéndum constitucional porque la Corte Constitucional ha emitido jurisprudencia muy clara respecto de que cuando uno altera una función del Estado eso ya no es enmienda sino es reforma parcial y es por eso que el Ejecutivo en estas preguntas de enmienda ha optado por no proponer ninguna enmienda que afecte a la función judicial en pleno conocimiento de que aquello ya no sería enmienda sino sería probablemente una reforma parcial a la Constitución. Doctora Karen Seychell, asesora del Presidente de la República, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana y por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes.